¡Gracias por ver el video! 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 No todo se viene abajo, no todo se va a acabar Y aunque todo parezca mal, siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo está perdido No todo se va a acabar Y aunque todo parezca mal, siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Señor Jesús Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo En cana de Galilea El vino faltó María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Si en tu vida falta el vino Si se te acampó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios En cana de Galilea El vino faltó María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María El consejo de María Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya Gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Da gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya Gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Con alegría Alaba a tu Señor Con alegría Y alaba a tu Señor Da gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Con alegría Alaba a tu Señor Con alegría 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 Yo tengo un gozo en mi alma Un gozo en mi alma Un gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser No te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Música Música Palabra me da vida Música Confío en ti Señor Música Tu palabra es eterna Música En ella esperaré Dichos Dichos el que con vida y las llaves Camina en la ley del Señor Dichos el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Música Tu palabra me da vida Música Confío en ti Señor Música Tu palabra es eterna Música En ella esperaré Música Postrado en el polvo Música En ella esperaré Música En ella esperaré Música En ella esperaré En ella esperaré Mi alma está llena de tristeza Música Consuélame Señor con tus promesas Música Música Gracias Señor Porque a través de tu palabra Nos guías Y nos inspiras Amarnos como hermanos Música Gracias Música Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de su bendición Música Mi brazo está llena de su bendición Mi brazo está llena de su bendición Y al hermano que abrace bendito será Y al hermano que abrace bendito será Mi brazo está llena de su bendición Música Con amor y con sabor es para el Señor Música Mi boca está llena de su bendición Música Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está llena de su bendito será Mi boca está llena de su bendición Música 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 Este cosa que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que le hable bendito será Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en cuero a nuestro Padre celestial Pero que felicidad Esta paz que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Esta paz que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad ¡Felicidad! Pero que felicidad Cantando todos en cuero a nuestro Padre celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en cuero a nuestro Padre celestial Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos el coro a los papales cilicidar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos sin cual a nuestro Padre Silencial La alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar La alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar La alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando a todos en cuadro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en cuadro a nuestro Padre Celestial Oye mi hermano, este es el curso que Cristo nos ha dado Nueva vida Nueva vida Nueva vida La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alabancito Y es la gente de... Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y alabancito Hay solamente 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 alabancito Con el corazón Hay solamente alabancito 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 Con elabancito Con elabancito Solamente alabancito Solamente alabancito Con el corazón Solamente alabancito Solamente alabancito Solamente alabancito Con la reina de Los Ángeles Porque llegó para quedarse Sacojones Suéltame Pones a por el niño No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor Comamos todos de este pan El pan de la unidad En un cuerpo nos unió el Señor Por medio de su amor No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor Señor yo tengo sed de ti Sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver El rostro del Señor No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor Por el desierto El pueblo va cantando su dolor En la noche brillará Tu luz nos guía en la verdad Demos gracias al Señor 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 Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el salvador Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música Música En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Como ríos de agua viva que saltan pa' arriba yo llevo dentro Confirma, confirma en este momento el Espíritu Santo su derramamiento Como ríos de agua viva que saltan pa' arriba yo llevo dentro Confirma, confirma en este momento el Espíritu Santo su derramamiento Música En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Como ríos de agua viva que saltan pa' arriba yo llevo dentro Confirma, confirma en este momento el Espíritu Santo su derramamiento Como ríos de agua viva que saltan pa' arriba yo llevo dentro Confirma, confirma en este momento el Espíritu Santo su derramamiento Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 acércate a mí Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser ¡Suscríbete! Aquí se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia del Señor Siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia del Señor Siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da ¡Suscríbete! 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 Voz del Cielo a la Tierra, en valores del Rey María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame, cerca de él, que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu mar, que tengo miedo y no sé rezar Que con sus ojos misericordiosos tendré las fuerzas, tendré la paz María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame, cerca de él, que ahí me quiero quedar María consuelve la ventura de mis pies, es que no puedo ofenderle mal Que con sus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz Contáctate con este sabor, mi hermano ¿Y sabes quién es? Embajador, 10 de fe María mírame, María mírame, María mírame, porque si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame, cerca de él, que ahí me quiero quedar María, María cúbreme con tu mano, que tengo miedo y no sé rezar Que con tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame, cerca de él, que ahí me quiero quedar María, María cúbreme con tu mano, que ahí me quiero quedar María, María consuélame, de mi fe, que tengo miedo y no sé rezar Que con tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz Y le canto a la reina del cielo, porque católico soy Y le canto a la reina del cielo, porque católico soy Y le canto a la reina del cielo, porque católico soy Rájala del cielo, porqueVER Que con tus ojos misericordiosos tendré la fuerza La gran reina del cielo, porque mandáracia sea say, ey, que ahí me quiero llegar Padre las líneas y llenas 경우에는 Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en tu mano, que fácil es la vida Y yo solo en esta vida, el día en que yo pierda Tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Cumbia sabrosa ¿De quién? Jesús Cristo es mi pastor La orquesta Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi señor Juan vio el número de los redimidos Y todos alababan al señor Algunos cantaban, otros cantaban, otros cantaban, otros cantaban, otros cantaban, otros cantaban, otros cantaban, pero todos alababan al señor Alabaré, 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 alabaré. Varea, mi señor ¡Ejoa! ¡Timbalero! ¡Con gozo, por favor! El propio bocurrín número uno De Jesucristo es mi pastor Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad Y me da seguridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Dios rompe las cadenas ¡Ya, ya, ya! Adóralo Porque Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, que se mueva, que se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, y allá pa' acá, y de acá pa' allá Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Ay lo mío, y así te cantamos señor, en Parrash Gimna Wallah Puro, 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 puro El mix de cumbias, número 3 De quien, de termo divino, es muy diferente En el cielo se oye En el cielo se oye, lo que la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Con pan de os y danza Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Con pan de os y danza A seguir mozando Con el saborcito De verbo divino ¡Cumbias! Puro, 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 puro Ay señor, pero con qué sentimiento te alabas Goza el sabor de la cumbia católica Los que con lágrimas sembraron Con regocijos cegarán Donde sus lágrimas plegaron Hermosas plantas crecerán Cantando irá, llorando irá Pero feliz te volverá Cantando irá, llorando irá Pero feliz te volverá Pero con mucho swing Con el sabor de verbo divino Y somos music Por supuesto Para los hermanos de la Unión Americana Llega mi cumbia sabrosa Gracias padre, gracias hijo, gracias espíritu santo de Dios Gracias padre, gracias hijo, gracias espíritu santo de Dios Bendición del padre, bendición del hijo Bendición del santo, espíritu de Dios Bendición del padre, bendición del hijo Bendición del santo, espíritu de Dios Es la orquesta del sabor Verbo divino Y su mix número tres Ahá Música 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 ¡Suscríbete! Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Esta paz que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a alabar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, hablaremos lenguas Elías oró, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Elías oró, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Música La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los ricos, para los pobres Está la salvación Para los niños y los ancianos Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Música Mira, Jesucristo te quiere salvar La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los champines mexicanos Está la salvación Salvadoreños y caragüenses Está la salvación Y para la unión americana Está la salvación Y para la unión americana Está la salvación Marcia Música 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 Gracias por ver el video. 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 Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios le da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Reina de los ángeles. Reina de los ángeles, reinando corazones, claro que sí. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Qué alegría para mí, qué alegría para mí, qué alegría para mí, cuando lloro, me toca el Señor. La cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué alegría para mí, qué alegría para mí, cuando lloro, me toca el Señor. Qué alegría para mí, qué alegría para mí, cuando lloro, me toca el Señor. Qué alegría para mí, cuando lloro, me toca el Señor. ¡Cumbia! ¿A la historia de quién? Reina de los ángeles. 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 Gracias por ver el video